Soy Jorge Molina, pregunta ¿cuál es su opinión sobre el reciente premio Nobel de Economía que demostraría que incrementar el salario mínimo no reduciría los empleos? Bueno, básicamente esta noticia es un bulo. El Nobel de Economía David Card lo que ha demostrado, en todo caso, es que el incremento del salario mínimo que se produjo en 1992 en New Jersey, ese incremento no aumentó el desempleo. No ha demostrado ni pretendido demostrar que cualquier incremento del salario mínimo en cualquier otro momento, en cualquier otra parte del mundo, no pueda aumentar el desempleo. Ni es el objetivo de su investigación, ni pretende generalizar de esa manera tan poco rigurosa los resultados de su investigación a todos los posibles aumentos del salario mínimo en el mundo. Ese es un titular que ha confeccionado cierta prensa activista y muy poco rigurosa a la hora de informar sobre los resultados de la investigación del Nobel. Otra cosa, y eso sí es cierto, es que esa investigación, publicada en el año 94, abriera las puertas a la nueva literatura sobre el salario mínimo, que es una literatura más favorable a subir el salario mínimo de lo que lo era la existente antes de la publicación de ese paper. De ahí a que se haya zanjado el debate o que haya una especie de consenso ya en economía, me dio un trecho enorme y gigantesco. Si te interesa más sobre este tema, de hecho el último vídeo que he subido a YouTube es sobre él.